Bienvenidos al presente avance informativo en directo a esta hora nos vamos a trasladar hasta el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía, donde se genere importante información de último momento. Adelante. Buenas noches a toda Venezuela. Hoy hemos tenido una jornada muy fructífera de trabajo, donde hemos ido afinando todo el mapa de cooperación con nuestra hermana Turquía. El presidente Erdogan tuvo una visita muy exitosa a nuestro país. Hemos terminado la firma de un conjunto de acuerdos en materia agrícola, alimentaria, energética, minera, turística, de defensa, seguridad. En todas las materias hemos completado el mapa de cooperación, fortaleciendo la geopolítica de la diplomacia de paz, la diplomacia bolivariana. Y en ese rumbo de la diplomacia de paz, les informo que en esta noche de hoy lunes, 3 de diciembre, voy saliendo rumbo a Moscú, a una reunión de trabajo, a una visita de trabajo necesaria con el presidente Vladimir Putin. Vamos a revisar también a fondo, a meter la lupa a fondo, en todo el plan de cooperación y desarrollo conjunto Rusia-Venezuela. Con el presidente Vladimir Putin nos mantenemos en contacto permanente y hemos agendado reunión de trabajo, voy saliendo a Moscú, para cerrar el año 2018 con broche de oro. En cuanto a las relaciones estratégicas que Venezuela construye en el mundo, sobre todo buscando inversiones, buscando mejoría económica, buscando fortalecer los lazos en todos los sentidos, con las potencias emergentes del mundo, con los pueblos del mundo. Hemos tenido una agenda muy intensa en los últimos días, lo recordaba en la rueda de prensa. El viernes tuvimos una jornada muy fructífera de trabajo con la República Islámica de Irán y una delegación de alto nivel que nos visitó, revisando todo el plan de trabajo de cooperación conjunta. Estuvimos el sábado participando junto al pueblo mexicano en la asunción del mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, allá junto al pueblo de México, ratificando nuestros lazos de amistad y visualizando una nueva etapa de las relaciones con México. El domingo estuvimos recibiendo al gran rabino del pueblo judío y recibiendo sus bendiciones y mandando un mensaje al pueblo judío de Venezuela, al pueblo judío del mundo. Hoy hemos tenido una jornada histórica en la primera visita de Estado de un presidente de Turquía a Venezuela y mañana tenemos una jornada también muy intensa, muy importante con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Venezuela en el mundo, Venezuela con el mundo, Venezuela trabajando intensamente, compatriota, en el programa de recuperación económica, crecimiento, prosperidad, visualizando los años que están por venir, 2019, 2020, 2021, 2022, 2025, visualizando el futuro y trabajando por garantizar el futuro a Venezuela. Voy a Rusia, vuelvo pronto, sigamos en paz, avanzando en las navidades felices y nos vemos. En unos días estoy aquí nuevamente para continuar la marcha con nuestra consigna y nuestro amor que dice hasta la victoria siempre Venezuela, venceremos. Buenas noches a toda Venezuela, estaremos informando.